La pelota la va sacando por un costado Villa Española con Tizón, Tizón para Silva, Silva para Tizón, Tizón para Silva, Silva para Puente, Puente al medio para Gann, Gann sale por izquierda tirando sobre un costado la pelota que se lleva a Puente, pasando la mitad del terreno, pica Gann, pica también Tizón, el balón viene por el medio, ahí recibe Gann, gira Gann, se mete en el círculo central, corre con la pelota Gann, atrás tiene aquí a Riquero, Riquero abre por izquierda, banda para Puente, Puente se frena, toca al medio, vuelve a entregar para Riquero, Riquero camina con la pelota, sale a presionar Carballo, el toque que vino para Gann que se durmió, se la lleva Martínez, Martínez corre, le va a pegar, se trastabilla un poquito, alcanza a meter la pelota para campo, mano a mano con el arquero, el toque al medio, gol, 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 denocionó el Vergesio, Vergesio la empujó solo, solito, en la entrada del área chica, en una pelota que sensacionalmente había ganado en la mitad de la cancha Martínez, lo esperó, Ocampo lo habilitó, y Ocampo cuando enfrentó al arquero tocó al medio, despejó el camino para que Vergesio la empujara y pusiera arriba Nacional, 19 para 20, pasa a ganar el tricolor Vergesio, Nacional 1, Villa Española 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El mérito en el gol es de Martínez, ¿no? Digo, porque anticipa a Gann que se queda, no sé qué, esperando, le roba la pelota, pero además de robar la pelota, se va con todo arriba, y pese a que lo molesta Vergesio, y lo casi lo hace caer, cuando dijo Álvaro, trastabilló, casi se cae porque lo mostró Vergesio, igual le dio para mantenerse de pie, habilitar muy bien a Ocampo y terminar una jugada que era solamente tocar hacia el medio para que terminara en gol. Gann a Nacional, tuvo un penal, Vergesio lo erró, ahora la tuvo para hacer, y se puso en ventaja. Y por eso los abrazos fueron para Emiliano Martínez, para el 32 de Nacional, Vergesio que fue a abrazar en realidad a Brian Ocampo, gracias Flaco, gracias Platinado, gracias Ocampé, gann a Nacional 1 a 0. Levanta Santucho, despeja Marichal, largo y a la mitad de la cancha, anticipa bien a Elvina Fernández, sale con la pelota de Emiliano, Emiliano tocó para Ramírez, Ramírez mete para Silva, corre por la marca de Marichal, que cierra muy bien, y va devolviendo a un costado para Cándido, Cándido con cantera, devuelve para Cándido, Cándido al círculo central para Vergesio, giro y metió para Ocampo, para Minovsay, deja seguir el árbitro, la tiene Ocampo, pisó el área, ahí va Ocampo, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Ocampo, una vaselina sensacional, ante la salida del arquero, después del pase de Vergesio, que parecía arrancaba adelantado Campo, después corrió Campo, no se preocupó por ello, y cuando salió el arquero, la cuchareó por arriba, para marcar el segundo, en 25 minutos, Nacional ganaba 1 a 0, ahora gana 2 a 0 en el parque. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez por el mismo lado, ¿no? En esta jugada que arrancó, por la izquierda Cándido, saliendo muy bien, y le da una pelota a Vergesio, que deprimera la habilita Ocampo, que pica, esta vez, no mete la pelota al centro, sino que sigue solito, cuando está llegando frente al arquero, la tira por encima, perfecta para convertir el gol, y esperar, a ver si el VAR dice que fue o no fue. Igual lo gritó por las dudas Brian Ocampo, en este fútbol de ahora, que ya no se puede gritar un gol, sino que hay que gritar un replay. Lo cierto es que la confianza de Brian Ocampo para definir, la pinchó arriba del arquero, entró y el arquero, el defensa de Villaspañuel, le quería sacar, sacar, no llegó, no llegó, no llegó, gana 2 a 0, parece Nacional. Y va Nacional abriendo con Ocampo, por el medio pide de Alessandro, la pelota para el 10, busca a Alessandro, engancha, cambia por izquierda, manda el balón para Vergesio, Vergesio de Choco, Herrera, Cándido, va al área, Cándido. La pelota se va afuera, saque de meta. Juegos no viste ese full, seguro que no pasó por óptica, bella vista, óptica, bella vista, gracias a 30, 28, Gine Asensio, siempre estás a tiempo, terminó el liceo en el alternativo, el turno lo elegís vos, o solimar, WhatsApp, 091, 84, 86, 44. Alessandro, se acusa, lo tengo por ahí. Acá estamos, relator. Ahí viene Nacional con Vergesio, va Vergesio, tocó al medio de Alessandro, gol, offside, offside, me afilaba para gritar. Es que era offside. Yo creo que sí. Es offside de Vergesio, ¿no? Pero, este, en esta línea no levantó, ahí tan rápido dejó correr un poquito, y cuando llegó al final la jugada, lo terminó de marcar, y allá el árbitro le está diciendo a Silva, el arquero, en el lugar en donde debe hacerse, el tiro libre indirecto, va a devolver la pelota a Villa Española. No hizo ningún gol todavía. No, por eso Vergesio lo estaba buscando a Alessandro para que haga su primer gol en Nacional. ¿Cuál es eso lo comía? Abanico relator. No sé si no nos va a chequear en el bar, la jugada esta. Cerro Largo le ganó 2 a 0 a Wanderers, Ángel Cayetano y Santiago Paiva, los goles para el equipo Arachán. 1 a 1 Sudamérica Fénix, Santiago Echevarne para el equipo Naranja, Ignacio Pereira para Fénix. Y también fue victoria de Cerrito, 2 a 0 ante Montevideo City Torque, con doblete del capitán, Maximiliano Silvera. Mirando un partido, transpirás como si lo estuvieras jugando. Rexona llegó para protegerte. Rexona, nuevo patrocinador oficial de Peñarol y de Nacional por las próximas dos temporadas. Uvesur tiene la mejor promo para papás. Sortean enfriadoras de vinos, vinos para degustar, un galón de whisky, un ron de primera. Participá todo el mes en Uvesur. Prometo para el próximo partido con VAR pensar cosas para el tiempo que perdemos. Cosas para hacer durante el VAR. Lo primero que me sufre, la música de lo comía podría ser, pero podemos buscar otro tema para no mezclar. Pero algo se me va a ocurrir porque esto ya me lo veo venir, que no va a mejorar. Por lo pronto, mirá, Capucho estaba un rato quieto y como se seguía demorando, dijo, bueno, hago un cambio. ¿Qué puedo hacer? Hago un cambio. Joaquín Trasante. Muy bien. Relator. Sí, lo tengo por ahí. Sí. ¿Tiene algún mensaje? Mandame un saludo. Soy Seba. Estoy escuchando desde Miami con 40 de sensación térmica. Me sudan hasta las muelas, dijera la Andricina. Qué lindo. Qué lindo. Quiero un saludo suyo. Un abrazo, Seba, querido. Acá otro oyente dice, ustedes deberían tener un bar donde tomar una mientras el juez va al bar. Exacto. El profesor pidió en el entretiempo un whisky. ¿Se acuerda, profesor? Un William. Exactamente. Dijo, ¿no podemos tomar un William ahora? No dije eso. Dije, podríamos traer hielo, ya que tenemos un freezer. Para después, en algún momento. Pero no podemos tomar, Alvarito, porque estamos conduciendo. Claro. Estamos... No, no, no. Para esto. No es esto que lo hemos chocado varias veces. ¿Cuántas horas hace que están en esto? Yo que sé todo lo que hemos hablado. No, en serio. Tengo dos botellas de wiki. La FIFA reverá, reverá, ¿cómo se dice? ¿Mirará de nuevo? No, no, digo... Revisará. Revisará. Esta cosa del bar que... Y podrá decir, bueno, en Sudamérica no lo usamos, ¿está? Exacto. Exacto, exacto. Prohibido. Lo usamos en Europa, en los campeonatos del mundo, ponemos árbitros europeos que sepan manejar, estirar las líneas para acá y para allá. Capidito. De la Sandra aprovecha, se abraza con un jugador de Villa Española, rodea el árbitro. Está con el bigote, mirá. Vamos, vamos, vamos a ver los redonditos. ¿Qué te parece? ¿Me das la camiseta después o se la tenés prometida a Torres? Qué linda. Jiji, jiji. A vos cuál te gustaba. Mirá qué panza que tenés bigote. Veniste un día por allá para el Villa a comer una buceca. ¡Oh! Mirá, qué rico. ¿Saburá la buceca que mandamos que hizo Sheguián ahí en el Villa? No, la hizo Bigliola. Ah, Bigliola. Perdón, Bigliola. Bigliola, vio cómo estoy atento, ¿no? Yo ya iba a decir que había hecho Sheguián y le quedaba muy rica. Sheguián gestionó, tenía ahí una reunión de la comunista. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Dalesandro! ¡Una jugada maravillosa! ¡Una jugada exquisita! ¡El toque de emergencio! ¡Y la definición de Dalesandro! ¡Inolvidable! Señores, no hay bar que te quite la alegría. Aquí, gana Nacional 3 a 0 y tengo ganas de irme a la miércoles, profesor. No, no, increíble, increíble esto. Digo, la alegría de Dalesandro, ¿no? Corrieron todos los compañeros a abrazarlo. ¡Vos nomás! ¡Vos! El gol más largo de mi vida. Esto me hizo acordar aquel cuento famoso del penal más largo de la historia que demoraron una semana en batearlo. No, no, increíble. Pero bueno, gana Nacional 3 a 0. Y se realiza un cambio. Nacional se va Caraballo, entró trazante, también una variante en Villa Española, entró William Machado con la número 28, se fue Emiliano Gann, pero lo mejor de todo fue que mientras estaba revisando el bar y cuando da el gol, Dalesandro levanta los brazos y los compañeros fue como anda, bueno, hagan como si pasó ahora recién y salieron corriendo todos los compañeros a abrazar a Dalesandro hasta que Bergesio se dio cuenta, che, muchachos, que no los garronieron en el saque y fue a pararse en la mitad de la cancha para que no los garroné Villa Española. Gracias. 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 Gracias.